¡PETER PAN AND WENDY! ¡Por eso es que será un fracaso esta porquería! Yo lo he dicho sin fin de veces, cualquier producto que vaya directamente para Disney Plus será un fracaso porque es una plataforma que es fracasada per se Entonces, damas y caballeros, lamentablemente tenemos estas imágenes Y miren nada más, aquí tenemos lo siguiente Peter Pan and Wendy, Jude Law como Capitán Garfield y más personajes en los nuevos posters La película live action que reversiona el clásico de Disney se lanzará el próximo 28 de abril exclusivamente en streaming Nosotros podemos ver lo siguiente Basada en la novela de N.J. Berry, el clásico animado de 1953 La película Peter Pan and Wendy nos llevará de vuelta al paraíso del nunca jamás El live action dirigido por David Lowery, quien también dirigió la leyenda del Caballero Verde Consiste en una aventura de acción que suma en su relato a recordados personajes como Peter Pan, Wendy, el Capitán Garfield, Campanita, entre otros más Recordemos damas y caballeros que esta basura, esta auténtica porquería Según la actriz de la afro campanita, es mejor y es superior que la historia de 1953 Que la película animada que todos ustedes conocen Sí, claro, tan superior que irá directamente a Disney Plus Esto significa que los progres de Disney no creen en esta porquería Eso es lo que significa damas y caballeros Si ellos mandan esta basura directamente a Disney Plus Es porque ni siquiera Disney cree que sea bueno Y se los digo de una vez, esto va directo a los premios Rossi Va a ser seguramente el peor remake del año Es que estoy total y completamente convencido Es una película sumamente oscura además por si fuera poco Cumple con lo mismo de oscuridad de toda la vida A tal punto de que tenemos el siguiente meme que nos comparte un seguidor del canal Miren nada más Tenemos aquí obviamente la película de Peter Pan La primera o al menos la que recordamos en live action con Robin Williams Aquí tenemos creo que la del año 2003 Miren campanita como está iluminada Y miren ahora Madre santa de Dios O sea, miren la diferencia tan brutal y tan abismal de iluminación ¿Son conscientes de esta locura? O sea que está súper iluminada Se ve súper bonito Incluso hasta parece un entorno mágico ¿Pueden apreciarlo? Parece que hay magia en campanita Cómo brilla Y aquí es una oscuridad absoluta Parece que se quedó sin batería damas y caballeros Total y completamente real Pero bueno, el punto es que sí han presentado posters Y aquí nos comentan lo siguiente La producción de corte familiar podrá ver únicamente a través de Disney Plus Y un mes previo a su estreno La plataforma dejó ver nuevas imágenes promocionales Centradas en cada uno de los protagonistas Y un lado encarna al malvado capitán Garfield Es bastante irónico, ¿no? O sea, hacen cambios de color de piel y todo Pero el malo Hombre Blanco Heterosexual O sea, eso es de manual Eso nunca va a cambiar Siempre el malo va a ser hombre blanco hetero Y lo más bondadoso Lo más bueno Lo más increíble Campanita Va a ser Damas y caballeros Afrodescendiente Pero bueno, aquí nos comentan lo siguiente Nos dicen esto Jude Lau encarna al malvado capitán Garfield Mientras que Alexander Molony Da vida al valiente niño Peter Y aquí nos ponen a todo el elenco Incluido a Yara Shahidi Que es la afro campanita Entonces, aquí nos dicen Según la sinopsis difundida por el servicio de streaming La cual tenemos aquí Dice lo siguiente Wendy Darling Una jovencita temerosa Por abandonar el hogar de su infancia Conoce a Peter Pan Un chico que se niega a crecer Junto con sus hermanos Y la pequeña hada Finkerbell Viaja con Peter Al mágico mundo de nunca jamás Ahí se enfrenta al temible pirata Capitán Garfield Y se embarca en una emocionante aventura Que cambiará su vida para siempre Aquí es donde nosotros entonces tenemos Esto, la película durará Una hora cuarenta y tres minutos Es apta para mayores de diez años O para niños de diez años en adelante Aunque seguramente esto lo verán niños de todas las edades Estoy casi seguro Ya veremos como le va en Disney Plus A ver, yo insisto El gran problema de esto Es que básicamente Quien sabe cuanto fue lo que gastó Disney en esta película Pero Disney a veces se ha estado dejando ¿Cuántos? ¿Cien? ¿Ciento cincuenta millones de dólares? En películas como esta O sea Ciento cincuenta millones de dólares Dirigidos hacia Peter Pan and Wendy Es una locura Es que irónicamente eso fue lo que costó la película de Pinocho Sí La que tenía al hada Afro y calva Que parecía la esposa de Will Smith Ciento cincuenta malditos millones de dólares Una película que fue directamente a Disney Plus Y que no arrojó un centavo Imagínense nada más No arrojó nada Cero Incluso fue la burla del mundo entero Entonces Realmente yo creo que hay altas posibilidades De que exactamente lo mismo ocurra con Peter Pan and Wendy De que realmente es una película sumamente mediocre Es un fracaso asegurado Un fracaso garantizado Se los firmo Se los aseguro Se los garantizo A diferencia de la afrosirenita Que yo todavía guardo un poco de cautela Para decir que será un fracaso No estoy cien por ciento seguro No me atrevería de hecho a decirlo Pero con el caso de Pinocho Fracaso Totote Esta basura es un fracaso Es que no hay otra palabra Ni siquiera para describirlo Fracaso garantizado Fracaso asegurado Uno ve el trailer Y se da cuenta de la tremenda porquería que es Todo el mundo sabe que esto apesta Miren nada más Cuarenta y ocho mil likes Cuatrocientos ochenta y nueve mil dislikes Estamos cerca del medio millón de dislikes Medio millón de dislikes La afro campanita Entonces Y recordemos que también vimos videos De gente de Corea De gente de Japón De gente del sureste asiático Burlándose y humillando este producto No hay otra palabra para describirlo chicos No hay otra palabra Pero si Lamentablemente para ellos Estos progres Pues yo creo que la situación va a salir fatal Muy muy mal A pesar de que han intentado vender Inclusión, diversidad, progresismo, buquismo Todo parece apuntar A que será mala Entonces Aquí básicamente nos muestran Algunas de las De las De las imágenes ¿No? Promocionales Vemos todos los actores Vemos aquí al actor de De Peter Pan Obviamente Vemos aquí a Wendy John Smee Y al capitán Garfield Y aquí Campanita O la afro campanita Obviamente el más polémico de todos Fue el del afro campanita Estuvo Siendo bastante viral A través de redes sociales Gente riéndose Gente burlándose Gente diciendo que Cómo podía ser posible esto Y sí Es que recordemos Y yo también siempre comento esto Pero es muy importante aclararlo Disney Está destruyendo A varios de sus personajes Más icónicos Sobre todo Para el público femenino Campanita Es uno de los personajes Más vendidos En toda la historia A nivel de merchandising Es verdad O sea Piensa en las fiestas infantiles Cuando están las niñas Muchas niñas Tienen fiesta De estilo Campanita Y esto es una realidad Y también muchas niñas Tienen fiesta De estilo La sirenita Pero ojo Ellas se imaginan Al personaje original Al personaje de toda la vida Lo que está haciendo Disney Es tratar de cambiarlos Sin embargo Pues ya sabemos Que esto no va a funcionar Solamente son personajes Que van a estar En la memoria Durante este año Y posteriormente Van a desaparecer Para siempre Y los personajes Que siempre serán recordados Siempre serán icónicos Serán los animados Esto es una realidad Le guste o no a Disney Aunque ellos traten De cambiar la percepción De como es visualmente Ante los ojos De la sociedad Campanita O la sirenita Siempre será Campanita rubia Y la sirenita pelirroja Siempre Eso nunca va a cambiar Solo será algo momentáneo Algo de un año Punto Game over Pero si Obviamente ellos se venden El falso discurso De que esto lo hacen Para las audiencias También miren Peter Pan Que ahora es como De la India Al parecer Entonces te van a decir Que esto lo hacen Para mayor inclusión Mayor diversidad Para que los niños De la India Se sientan representados Para que las niñas Afrodescendientes Se sientan incluidas Bla 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 Pero Recordemos precisamente Que hace no mucho Vimos como La propia Hailey Bailey La actriz De la afrosirenita Dijo Ay yo amaba La sirenita De 1989 Gracias a ella Aprendí a nadar Bueno Ella misma Se arruinó solita Si tal como lo oyen Ella misma Se arruinó Solita Y bueno chicos Esto es una Total y completa locura Nuevo poster De Peter Pan And Wendy Y se los digo Falta un mes Cuatro semanas Para esta locura Abril será un mes Fenomenal Chicos tenemos Recuérdalo muy bien La película de Super Mario Bros Que para nosotros Es épica Es legendaria Es hermosa Es maravillosa Y posteriormente Esta que también Sería una maravilla Si para mi Esta película Es una maravilla Porque obviamente Tendremos la oportunidad De pues de darle Con todo Yo estoy feliz Y contento de la vida Y por si fuera poco Una vez que pase abril Sigue mayo Y tu sabes que hay en mayo Verdad La afrosirenita Vamos con todo Damas y caballeros Se vienen meses Oscuros Para The Walt Disney Company Y meses legendarios Para la batalla cultural Muchísimas gracias Espero que hayan disfrutado Y gozado de este videazo A mí saber por favor Que opinan del poster Ridículo ¿No? Como siempre Disney siendo Disney Chicos muchísimas gracias Y nos vemos En la próxima